Hoy, por cierto, viniendo para acá el señor secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dio unas declaraciones que tiene la oposición dando más pena todavía. Si Pompeo hubiese creído lo que nosotros vimos desde hace mucho tiempo y le hubiese creído menos a la oposición, esto no sería sorpresa. Que él esté diciendo en el mes de junio, cito, nuestro dilema que es mantener a la oposición unida, ha resultado ser tremendamente difícil. Estados Unidos se tiene que ocupar de la unidad de la oposición, imagínense ustedes. Y es un dilema, además. En el momento en que Maduro se vaya, será que se vaya acostumbrando, todos levantarán sus manos y dirán, acéptenme a mí, soy el próximo presidente de Venezuela. Serían más de 40 personas las que creen que son el legítimo heredero de Maduro en la oposición. Mientras ellos están así, el chavismo va a mantenerse unidos, un solo bloque. Si nos buscan por cualquier lado, que seamos exactamente iguales. Si se meten con un chavista, se meten con todos los chavistas y las chavistas. Sigo leyendo algunas cosas interesantes de esta nota. Dijo que la dificultad de unir... Ajá. Pompeo dijo que confiaba en que Maduro finalmente se vería obligado a retirarse. Pero no podría decirte el momento. Está fácil. Está fácil. Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2019-2025. Esto está fácil. Además, nuestra constitución permite que el que esté ejerciendo la presidencia pueda postularse y si el pueblo vota por él, es el presidente, pues, como debe ser. Lo que pasa es que en Estados Unidos no necesariamente el que saca más votos es el presidente. Es una democracia rara. Muy rara. Dijo que la dificultad de unir a la oposición no solo se ha manifestado en público durante estos últimos meses, sino que desde el día en que me convertí en director de la CIA, esto fue algo que estuvo en el centro de que el presidente Trump estaba tratando de hacer. Bueno, Pompeo, te voy a decir algo. Desde que eres director de la CIA, con todo el poder que tienes, no has podido unir a la oposición venezolana, revísate. Revísate porque estás demostrando ser un gran incapaz. Un gran incapaz. Que no has podido unir a la oposición venezolana. Dice aquí, estábamos tratando de apoyar a varios religiosos, instituciones para que la oposición se uniera a los religiosos. Mete aquí, eso es a la jerarquía eclesiástica. Dice aquí, debería saber que Maduro está rodeado principalmente por cubanos. Mete la cámara aquí, levante la mano a los cubanos que están aquí. Cubanos, uno allá. Cubano. No. Cubano, cubano, cubano. ¿Ustedes de dónde son? ¡Cubano! Pompeo, te están informando mal. Esta gente que está aquí es de portuguesa, es de Venezuela, y está con Nicolás Maduro. Te están informando mal. Muy mal te están informando. Él no confía, escúchame, él no confía en los venezolanos ni un poco, no lo culpo. Él no debería. Todos estaban conspirando contra él. Lamentablemente, todos estaban conspirando para sí mismos. O sea, mete la intriga calladito. La intriga es, ¿por qué? Porque ellos, alguien le echó el cuento que contaban con la mitad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que contaban con el pueblo chavista y les cayeron a coba, les mintieron. Y Pompeo, siendo director de la CIA y siendo secretario de Estado en Estados Unidos, todavía, y la edad que tiene, sigue creyendo en la oposición venezolana. Escuchen esto. Siguen divididos sobre cómo enfrentarse al régimen de Maduro, si entablar o no un diálogo, involucrar o no al ejército. ¿Cuál ejército? El ejército nacional bolivariano. Está con la revolución bolivariana, está con su pueblo, está con... No lo entiende. No lo entiende. Presentar o no a un candidato presidencial o boicotear las elecciones. Ni siquiera se retuitean. Ahora, si tú crees, si usted cree, señor Pompeo, que un gobierno se tumba tuiteando y retuiteando, usted está muy equivocado, por eso es que ha fracasado. Vénganse a patear las calles, vengan a ver al pueblo, vengan a decirle al pueblo y a que el pueblo le diga a uno lo que el pueblo quiera decirle. Nosotros creemos en esa democracia, en una democracia participativa, protagónica. Sigo por aquí. Tú, tú, tú. Ya va. La triste verdad es que muchos de la oposición están más interesados en convertirse en la figura de Nelson Mandela que en encontrar un camino pragmático. Dice él, Juanito Alimaña es la figura local más popular en el país en este momento. Cualquier encuesta le dirá eso. Dijo el asistente, quien habló bajo condición de anonimato para discutir los comentarios extraoficiales de Pompeo. Pónganse a creer en encuestas, que esas encuestas decían que aquí en portuguesa no ganaba Rafael Calles. ¿Quién es la candidata aquí? Una señora que ni siquiera conoces en portuguesa. Y resulta que cuando vinieron los resultados, ¿quién ganó en portuguesa? Rafael Calles. Ellos decían que iban a ganar 23 gobernaciones. ¿Cuántas ganaron? Cuatro. Cuatro y les costó. Y les costó. Está muy buena esta declaración del señor Pompeo. Muy buena está para leerla y discutirla. Y ojalá la oposición la lea, pero ojalá estas declaraciones sirvan para que la oposición rectifique y tengamos en Venezuela una verdadera oposición. Numeral chavismo es... Chavismo. ¿Te da cuenta, Pompeo? Nosotros queremos conversar, inclusive con ustedes. Estados Unidos tiene que convencerse. Si quiere hablar con un presidente en Venezuela, llame al Palacio de Miraflores, que ahí estará Nicolás Maduro Moro, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No es el que ustedes quieren imponer. No es el que ustedes quieren imponer en su círculo de amigos. No, no, no. Aquí los presidentes los quita y los pone el pueblo. El pueblo. En elecciones libres, democráticas, universales. No lo pone el Pentágono. Es una falta de respeto para los pueblos que ustedes a estas alturas, año 2019, todavía sigan pensando que pueden poner o quitar a un presidente de cualquier país porque no les cae bien o no les agrada. Ay, Dios mío. Es inmoral eso que hacen. Respeten a nuestro país. Nosotros respetamos al resto de los países. Dialogar no es capitular. A nosotros no nos van a convencer ellos que hay un camino distinto al socialismo. Nuestro camino es el socialismo y lo estamos construyendo con todos los problemas. Y lo estamos construyendo. Gracias. 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 Gracias.